Tengo un chito en mi alma, se limpian las sedes La gente a medio de mi, cruzando miradas ciegas Está difícil creer que siento el universo pura Y esto le pasa a cualquiera, aunque no lo quieras ver Si tú no creas, no exista nada, después de tu miedo Si alguien tiene la llave del alma, ¿qué pasa? Primero, bienvenido a sentir Frio, silencio, morados, pero revela también tu corazón Qué desilusión, ya tengo el universo viento Deja la iglesia, ya que yo te toque la vida del corazón Si te diré, te cuento un secreto Quiero ser gente en la calle No hay alguien que en el mundo es tan solo Pa' que no recibes oscura Y no me escuchas, no lo pienso Sin salida, ya me voy teniendo el amor Si se quiere llevar tu calcio como un lubeo Llegarás en ti de ansias Para no perder el caliente corazón Y ese no son, ya tengo el universo lleno Si te diré, te cuento un chito Y ese no son, ya tengo el universo lleno No hay alguien que en el mundo es tan solo Si te diré, te cuento un secreto Y ese no son, ya que yo te cuento un secreto Y ese no son, ya que yo te cuento un secreto Si te diré, 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 te cuento un secreto Gracias 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 Gracias